Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo lunes de farme de artefactos Intento 106.000, volvemos al dominio de Fontaine, donde se farmean básicamente el set de Arlequino y de Clorinde El set de Armonía Fantasiosa, el otro no me interesa, el de Ensoñación Inacabada no me interesa para nada Buscamos el de Armonía Fantasiosa, spoiler, saldrá este Intento, ya no sé cuánto, 106.000, 200.000, 300.000, a ver si hoy es el día Antes de continuar con el vídeo, un anuncio que quizás os pueda interesar Para los que no conozcáis, en la página de Neva podéis conseguir desde recargas de juegos para móvil A precios más baratos y encima con una mecánica, la del cashback Que además de haceros que la compra sea más barata, os devuelve una parte del dinero A juegos rebajados, como podéis ver tenemos el apartado de juegos baratos Juegos con descuentos tremendos de 80-90% E incluso una vez al mes, prácticamente todos los meses, durante 15 días Hay una oferta de juegos con rebaja y además cashback Con lo cual tenéis un doble ahorro, vale la pena Que cada mes entréis, echéis un ojo, un par de veces al mes Porque podéis encontrar verdaderas gangas Además, si hacéis la compra o entráis en la página web A través del enlace que encontráis en la descripción de este vídeo Pues cualquier compra que realicéis, ya sea de juegos, de recargas, de tarjetas de móvil De recargas de móvil, de tarjetas del App Store De todo, porque tiene de todo, echarle un ojo Cualquier compra que hagáis, sin ningún coste para vosotros Estará apoyando el canal, con lo cual se agradecería y mucho Una vez dicho esto, continuamos con el vídeo Vale, pues ya estamos aquí Como siempre, 5 resinas concentradas Full fe Ya lo digo riendo porque no tengo nada de fe Pero nada de fe Y a ver Y a ver si es el día También digo Ayer, farmeando en directo Me di cuenta de que estoy Al límite ya de artefactos Así que en estos días Tendría que hacer un relicario Y un subiendo artefactos Porque Vale, tengo 5 concentradas Y una timidilla Porque tengo, ya digo El inventario prácticamente a full Y hay que hacer Hay que hacer hueco De momento Casco del set que no me interesa Y encima horrible Reloj del set de armonía fantasiosa De vida Full pocho Nada nuevo Seguimos Pues como digo Tengo que hacer Relicario Y tengo que hacer subiendo artefactos Relicario no hay problema Haremos Probablemente ya que lo pediste Hace unos días Haremos un relicario Random en esta semana Y que sea lo que Dios quiera Y el subiendo artefactos Pues estaba esperando Con todo lo que farmeo A juntar unos pocos De ese set Para hacer un nuevo subiendo artefactos Pero claro Si no sale nada Si no sale nada para subir Pues Está complicado A ver si hay suerte Hoy sacamos Alguna cosa Medio decente Y podemos hacer un subiendo artefactos Porque si no Voy a tener un problema Porque ya digo Estoy muy cerca Del máximo De 1800 artefactos Y o vacío inventario O tendré un problema Bueno Casco de defensa Por dos La pluma Pues nada Del nivel De lo que me dan Doble vida Con defensa En fin Continuemos Me da que el subiendo artefactos Si quiero hacerlo Tendrá que ser De otro set Porque de este Madre de Dios Lo que me cuesta La cantidad de resina Que tengo que gastar Para que me salga un artefacto Que valga la pena Subirlo Incluso ni que valga la pena O sea De estos que estoy subiendo yo De full fe Es increíble Que luego al subir Los estropean Además Casi todos Por no decir todos Pero es increíble La cantidad de resina Que tengo que tener Que tengo que gastar Para un solo artefacto De bueno Este lo subo Y a ver que pasa Es brutal Vale Esto ya era de esperar Dos Del set Que no me interesa Defensa Y ataque Un daño Y prop Es que casco de ataque Es que tengo mil Tío Al final Tengo mil Y no los uso Así que Pasando Y a otra cosa Pasando Y a otra cosa Me parece que hoy Tampoco va a ser Tampoco va a ser el día Volvemos New bilet Y haga limpieza Pim pam pum Y arreando Nuevo intento Va Queda esta Y otra más Y luego igual Quemo las 20 De resina normal Y a ver Si podemos sacar algo Vale Tres Con dos del set Caliz y casco Doble vida Recarga Y prop De este set Pasando Joder Hacía tiempo Que no me comía Una troleada De estas Bono curación Súper útil Electro No me lo puto creo No me lo puto creo Clorindia Ahora mismo Está rezando Seis ave marías Tres padres nuestros Para que esto suba bien Bono daño Electro Con probabilidad Si que es cierto Que rol mínimo Recarga ataque También rol mínimo Y a ver Que da de cuarta Bueno esto lo guardamos Al menos lo que pedía Un artefacto Que pueda subir Y a ver que pasa Al menos lo hemos conseguido Creo que es el primer Caliz de bono daño Electro De este set Que me sale Creo que es el primero Spoiler No subirá bien Ya os lo digo No subirá bien Tiene muchas posibilidades De que no suba bien Tiene rol mínimo Tiene rol mínimo En ataque Y en prop Tres superstats De base La cuarta Probablemente Me dé una pocha Que no sirva Y luego Si los roles Se van a la pocha Se van repartiditos Con rol bajo Cualquier cosa Va a quedar feo Lo estoy viendo Me anticipo Lo mufo por adelantado Pero bueno Mira Al menos Mi primer cáliz Creo Mi primer cáliz De bono daño Electro De este set Va Última concentrada Vale Flor y reloj Maestría recarga Ataque plano Pasando Y reloj de maestría Con ataque plano Defensa Pasando también Venga Vamos con la Vamos con la La última La extra La de 20 de resina Y a ver que pasa Pero bueno Ya está O sea Con el cáliz de hoy Doy por Doy por más que bueno Doy por más que bueno El farmeo de artefactos Del día de hoy Que luego insisto Subirá mal Lo sabéis vosotros Lo sé yo Lo sabe jolloverse Subirá mal Pero al menos Mira Me voy de aquí Con una Con una ilusión Hasta que decida subirlo Y ahí se acabó La ilusión Venga Última Va dame Aunque sea una flor Una pluma Algo con chicha Tío Que pueda subir algo Nada Casco del otro set De defensa Que es lo único Que me das De vida Para variar un poquito Bueno Pues nada Hasta aquí el farmeo De hoy A ver Dentro de que mis farmeos Son absolutamente horrendos Y nunca me sale nada Que pueda guardar Pues un cáliz De bono daño electro Aunque no sea el mejor del mundo Aunque luego suba mal Pues es de lo mejor Que pude esperar Así que Por hoy Me doy por satisfecho Veremos cuando Cuando haga la subida De artefactos De este set Que sucede En fin Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!